Llevo aquí cinco años ya, voy para seis años. Casi la mayoría de mi vida ha sido muy diferente, muy difícil. Hay gente que me ha visto a veces llorar. Yo soy muy sentimental. He aprendido demasiadas cosas que no sabía. Diferentes materiales, diferentes formas de trabajar, diferentes personas y todas son muy buenas conmigo. Cuando uno tiene un problema, hay veces que uno viene con problemas de la casa. Por ejemplo, yo tengo tres hijos. Hay personas aquí que tú pides una opinión, y es muy grande la ayuda que te dan. He conocido aquí cómo ir subiendo más en calidad, en personalidad.